Volví a lo que hacía hace muchos años atrás, que era el tema de asesorar en comunicaciones. Ojo, pero puede que dan la pega en cualquier momento, macho. Son temas que no tocaba hace mucho tiempo, pero bueno, uno tiene que adaptarse a esto, porque en realidad en Castro la ley es muy clara en ese sentido, uno no podía continuar trabajando en el municipio, pero digamos, el cargo se pierde por el hecho de haber salido concejal y la ley no lo permite, dentro de la ley. Pero podría ser la ley de bajar a la corporación, por ejemplo. Pero si la ley no lo permitía, ¿la ley no lo permitía? No, tampoco. Tampoco. No, no. No, no. No, si tanto la corporación como la municipalidad no se prohíbe la ley de bajar. Así que hay que buscar otras instancias porque obviamente... Pero en el caso hipotético, ¿que se pudiera? No. Hubieras quedado en el puesto. Sí, no. Esto fue hace tres meses atrás que se me hubiera tomado esa decisión. Sí, y si hubieras podido quedar en el puesto, hubieras tenido estas peleas o conflictos que se han visto con Nelson Aguila en la prensa, por ejemplo, en el insular de hoy día que tenemos acá, no lo vamos a mostrar todavía porque tenemos guardada la página de al lado para cerrar. No, pero yo no tengo ningún conflicto como se pueda haber entendido dentro de la prensa, porque lo que yo hice, a mí me entrevistaron. ¿Y la revisaron? Y no, no para nada. Lo que yo digo es justamente algunas cosas que han sucedido, que se han planteado en el trabajo del concejal. Yo no entiendo las razones por las cuales ha pasado, pero realmente ha sido difícil estos tres meses trabajar con una serie de hechos que me han sucedido. Y yo lo cuento en el insular, que en realidad se contó una pequeña parte. Yo me hubiera gustado que eran publicados completos porque ahí se iba a entender más de fondo el tema. El diario tiene que ser una cantidad eliminada de más. No, está bien, pero es muy sincero. Acá no hay el ánimo de que esto no es inventado, estas son cosas que me han sucedido. Y la gente me conoce así, yo lamentablemente soy así. Digo las cosas como son y se sintió, digamos, el alcalde porque sé que me respondió tan bien allí. Bueno, yo espero que esto nos sirva tanto a él como a mí, ¿no es cierto?, para que recobremos la confianza, podamos, ¿no es cierto?, trabajar como corresponde. Y yo no le pido respeto a mi trabajo de concejal, yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Si alguien pensó que iba a ser un concejal distinto, no sé, yo creo que no, 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 se equivocaron. En el momento de la campaña mucha gente pensó que como tú eras el jefe de gabinete y tenías esta relación tan cercana y ibas a llegar solamente a sentarte y a sentir con la cabeza. Yo creo que es una falta de respeto a uno como persona, digamos, porque si están tocando temas en los cuales he trabajado, además, por muchos años, y yo sé cómo resolver esos temas, tengo que opinar. Yo no puedo dejar de opinar, no puedo dejar de acercarme, ¿no es cierto?, a los problemas de la gente. Aquí hubo mucha molestia cuando, en el primer día del consejo municipal, yo dije, yo parto el primer día trabajando. En el primer día del consejo municipal, yo coloqué el tema de discusión del consultorio de Castro. El consultorio municipal corresponde como municipio, nos corresponde como concejal colocarlo, ¿no es cierto?, allí en discusión para buscar la salida o la pequeña salida que se pueda dar un tema tan complejo que nadie lo ha resuelto en este país. Pero avanzamos, y hoy día hay avances en el consultorio municipal, ya la gente no está a las 5 de la mañana, o sea, está esperando, ya, hoy día, digamos, ha intervenido el tema de la fila, hoy día hay problemas de horas médicas, prácticamente no hay, tenemos problemas en otras áreas, pero se avanzó, se avanzó, y pusimos la cosa en discusión, y eso parece que molesta, yo lo siento mucho. Me estoy haciendo mi pega, quiero que me respete para hacer mi pega, lo hago con respeto también a la gente que votó por mí, quiero también convencer a la gente que no votó por mí, porque yo tomé, tal como lo dije en la campaña, el tema de concejal para mí no es trabajo. A mí me están pagando por trabajar de concejal, y yo, no sé, si a algunos no les gusta, me tomo muy a pecho mi trabajo o lo que yo hago, trato, trato, digamos, de responder. Eso es lo único, pero yo no tengo conflictos hoy día artificiales, que se dio la coyuntura, digamos, que me preguntaron por el tema de asociación de municipios y la elección, nada, se dio el tema, pero en realidad esta situación ya venía hace mucho tiempo, digamos, y quizá lo que rebasó el vaso fue enterarme, porque en realidad los amigos míos, dirigentes, son los mismos amigos, ¿cierto?, del alcalde, y me dolió, porque en realidad yo estoy dolido, digamos, yo no estoy enojado, estoy sentido, dolido, porque se ha llegado incluso a pedirle a los dirigentes vecinales que no me inviten a reuniones. ¿Y cómo se explica eso? ¿Una especie de traición después de tantos años? ¿Es como el conflicto entre Marabona y Riggel, no es una cosa así, ¿verdad? Claro, pero aquí no está la pena, pero el todo se acertó, claro. El tema es que, es un asunto que, a lo mejor con los restos de los concejales, digamos, se pudiera, no sé, entender que esto pasaba antes, ¿te fijas? Yo, yo lamentablemente, para los que están haciendo este tipo de cosas, yo sé cómo funciona el sistema dentro de la municipalidad, y la verdad, alguien me dijo el otro día, que a lo mejor te estás pisando también, hoy día te estás pisando en la cola. ¿No es que era una práctica habitual, entonces, entonces, esto de invitar a algunos y a otros no, decir que no se haga esto para que no vaya este? Sin comentario. Por eso digo que creo que me duele mucho, digamos, el tema, y yo no quiero, pero lo quiero aguantar. Yo dije, ¿sabes qué? Voy a, lo voy a hacer público, porque esto ya no, nada más por respeto a la gente, porque la gente cree que hoy día estamos trabajando en equipo, y eso no está funcionando así. Pero no busco armada más polémica con esto, yo me sinceré, lo conversé con mi familia, y creo que era el momento ya de decirlo, porque además estamos empezando el trabajo de aconsejar, yo quiero que también dar un mensaje allí, que a mí se me tiene que respetar mi trabajo. Cuando yo voy a visitar un colegio, yo no voy a revisar los colegios, como se dice en el insular, yo fui a los colegios, la primera semana de clase, a conversar con los directores, a presentarme, a ofrecer mi colaboración, y también a ver qué situación había. Y había problemas de mantenimiento, y yo lo que hice como buen concejal, y ordenadito concejal, por escrito al presidente de la corporación, se lo entregué, y eso me hace que molestó. Estoy haciendo mi pega. Bien, pues a propósito de hacer la pega de concejal, quiero mostrar acá la página siguiente que habíamos guardado, hay un concejal que también estaba haciendo, pero otras pegas, parece. Hay un concejal que decía la frase del gallito de Pelé, ¿te acuerdas? Está un poco destrumado ahora, parece que sale aquí una querella en su contra, no sé, para el que no ha tenido el gusto de verlo. El concejal de la... Es el día del Cielo. Este, tal vez. Ahí salen dos minutos de pelea, pero... Oye, mire, sale... A un lado salen Nelson Aguila, y Pancho Barri, y aquí, gallito de pelea, enfrentando al abogado cuestión, que presentó la querella, parece que quería hacer unos trabajos de topógrafo, por lo que dice aquí, en realidad no conozco muy bien el caso, pero, ¿qué opinas tú de esta polémica del concejal de la UDI? Yo espero que Juan Eduardo aclare la situación, no es para nada significativo, o novedoso para hacer, digamos, la portada de un diario, porque además lo presentan como concejal de Castro, yo creo que... Y tú cuando viste el titular dijiste, oh, seré yo maestro, ¿no? O sabías que era el de la UDI. No, no. Entonces, yo creo que el consejo... Se merece, digamos, que tenga el Cielo que le da la ley, que se la respete, por lo tanto, yo creo que... Él merece, digamos, dar una aclaración de esto, y solucionarlo, digamos, a la brevedad. Eso es un tema que... que obviamente no puedo ahondar más, porque son temas de carácter personal, de Juan Eduardo. Pero yo quiero decir que tenemos un consejo municipal de muy buen nivel para Castro, es un consejo, una mezcla entre técnico, político, y creo que hemos hecho apuestas importantes. Tiene hasta un doctor ahora, que está haciendo bastante bien. Un doctor también, ¿no es cierto? Sí, no, 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 y hay una buena relación, digamos, de grupo, de trabajo, dentro del consejo municipal. Así que estas situaciones, obviamente, si es cierto, son de carácter personal de Juan Eduardo. Yo creo que es bueno que en algún momento lo aclare y... y, digamos, la comunidad también te den conocimiento de cómo se resolvió. Claro, bueno, si llega a juicio, como los juicios son públicos, es una buena forma de aclararlo. Hoy día, digamos, nadie está... todo el mundo tiene... está dispuesto a ser analizado, a ser también ofendido, pero también para eso está la justicia, para aclarar ese tipo de situaciones. Así es. Vamos a la música... Bueno, ya vamos. El invitado nos confesó antes del programa que... Es que esa música no me gusta. Es que... Bueno, es como de la época, ¿no? 70, 80, 60. Pero ahora vamos a ver con otra banda que es como de la época de lo que tiene una... De la época de Pancho Barrio, estoy diciendo. Sí, años 80. Hay que colocar música en los 80. Bueno, a mí, a mí creo que le gustó...